Hoy se cumplen 7 años de la última Champions del Barcelona, en la que derrotó 3x1 a la Juventus. ¿Dónde están los jugadores que hicieron parte de esa final? Marc-André Terestén, a pesar de que ha bajado su nivel desde esa final, sigue siendo el portero titular del Barcelona. Dani Alves, el futbolista con más títulos en la historia, jugó una temporada más para el Barcelona, luego pasó a la Juventus gratis, pasó por el PSG, volvió a Brasil para jugar con el Sao Paulo y regresó en enero del 2022 al Barcelona. Su contrato se va a terminar, pero está en conversaciones para renovar. Actualmente Javier Mascherano es el entrenador de la selección argentina sub-20. En este momento se encuentra dirigiendo su primer torneo oficial, el Maurice Rebelli. Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona, sigue siendo titular indiscutible como defensa central y se ha destacado por su actividad en el mundo de los negocios. Jordi Alba, sigue siendo el lateral indiscutible en el Barcelona, no tiene competencia en el lateral izquierdo y es actualmente uno de los capitanes del Barcelona. Sergio Busquets, es el primer capitán del Barcelona, el único equipo en el que ha jugado en su carrera y puede convertirse en el jugador con más partidos en el club. Iván Rakitic, después de marcar el primer gol en este partido, jugó seis temporadas más en el Barça y volvió al Sevilla, donde actualmente es el segundo capitán. Andrés Iniesta, con la salida de Xavi, se convirtió en el primer capitán del Barcelona, jugó otras tres temporadas y desde 2018 juega para el Bissel Kobe de Japón.